Muy buenos días, hoy es martes 11 de marzo del año 2014 y estamos saludando, hoy es martes, si hoy es martes 11 de marzo del año 2014 y estamos celebrando a los que llevan el nombre de Heriberto. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su programa con Sazón a la Mexicana. Yo soy Maruja Cordero y te invito a que nos escuches a través del 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco y a través del 95.1 FM en Austin, Texas y a través del 1290 de AM y por el 104.3 de FM allá en Mazatlán, Sinaloa. Nuestros teléfonos 3122-1190-3647-1883. Si vives en cualquier parte de nuestra república, tenemos para ti un LADA sin costo, 0-1-800-727-5420. Bueno, pues bienvenidos aquí a este programa de Con Sazón a la Mexicana y muy buenos días también a todo nuestro equipo de Charro, Brenda, Toñito y a César que estamos aquí en Radio Mujer para llevarte este programa. ¿Qué vamos a hacer en este día? Bueno, en este día vamos a hablar del gluten, comida vegetariana con nuestra nutrióloga Fabi Ruiz, pero antes de eso yo quiero darte una ligera, este, ahora ayudadita para la comida de este día. Bueno, nosotros continuamos y les quiero comentar que en este día, como íbamos a hacer comida vegetariana en el programa, yo dije voy a hacer algo de comida vegetariana. Entonces, lo que hice fue una ensalada de nopales. Los nopales ahorita se te antojan y al mediodía hace calorcita, aunque en la mañana está amaneciendo frío, pero al mediodía hace calor. Los nopales en la ensalada son riquísimos, te ayudan mucho, les puedes agregar todo lo que tú quieras, inclusive hay una receta muy poblana que hacen en los mercados allá en Puebla, que le ponen a los nopales, le ponen chicharrón, pruébalo, vas a ver que te queda muy rico. Es decir, vas a poner a que se cuezan los nopales, luego ya si los compras picados, qué bueno, y después recuerda que necesitan muy poca agua, después de eso los sacas, los escurres, no los enjuagas y ya con eso lo que vas a hacer es picar cebolla, cilantro, jitomate, mucho jitomate para que te quede rico y le pones aguacate. Acuérdate que ahorita el aguacate está en muy buen precio, todavía lo podemos comprar y le puedes poner si quieres un poquito de sal, le puedes poner un poco de limón, poco porque acuérdate que el limón está muy caro, pero le puedes poner aceite de oliva o lo puedes dejar así tal como está. Esto nosotros nos gusta comerlo mucho, por ejemplo, para acompañar una carne, para acompañar cualquier tipo de cosa o como una entrada, como una entrada muy buena, pero nos vamos a tener que continuar nosotros para que sigan ustedes ya lo que viene siendo nuestro gluten. Bueno, nosotros continuamos, estamos con nuestra nutróloga Fabi Ruiz. ¿Cómo estás Fabi? Muy buenos días y bienvenida. Hola Marujita, muy buenos días, muchas gracias, es un placer estar una vez más en tu programa y pues con mucha información para todos nuestros radioescuchas. Sí, sobre todo que vamos a hablar del gluten, que es una cosa que a lo mejor muy poca gente conoce, fíjate, ¿verdad? Así es, vamos a hablar del gluten, esta carne vegetal, que es otra de las opciones para el vegetarianismo y para los que no son vegetarianos también, pues hay que recordarles que necesitamos descansar, dejar descansar a nuestro cuerpo de las toxinas que consumimos a través de la carne o del exceso de grasa que tiene la carne o también pues la carne siempre ha sido más difícil de digerir, entonces darle un break, un día de descanso a nuestro cuerpo sería muy buena opción, adoptar el vegetarianismo y bueno pues habíamos hablado en el programa anterior sobre la soya, que es otra de las carnes vegetales, esta vez le toca el turno al gluten y vamos a estar haciendo comparaciones Marujita y vamos a estar hablando de lo que es el gluten y cómo es que podemos consumirlo. Fíjate que hay una cosa, yo estuve también estudiando lo del gluten, a mí el gluten, yo recuerdo que una vez que estuve dando clase de comida vegetariana, me hicieron el gluten porque cuesta trabajito hacerlo, no es muy sencillo hacerlo, pero realmente tiene un sabor, sobre todo cuando lo haces casero, tiene un sabor muy bueno, fíjate la verdad, entonces recuerdo que me lo trajeron, lo rebanamos así como para milanesas y queda muy bueno el gluten. Sí, queda. Y como dices tú, oye, quería hacer una pregunta, el gluten por ejemplo, estaba leyendo, sirve para las personas que quieren ponerse a un régimen para bajar de dieta. Así es, sí, sí sirve, de hecho te ayuda como desintoxicación porque precisamente le estás quitando todo ese trabajo al organismo de digerir la carne, que es más pesado, que es más trabajoso, le estás dando una carne vegetal, por lo tanto va a estar obteniendo los mismos nutrientes que la carne te aporta, sin embargo de una manera más ligera, por lo tanto el cuerpo se puede dar más tiempo para poder ir sacando toxinas, reparando tejidos, etcétera. Incluso es muy buena opción para los deportistas y los que hacen, practican natación, porque precisamente es eso, es muy fácil de digerir y entonces hace que tengan agilidad a la hora de practicar el deporte, pero que estén bien nutridos. Oye, ¿y los niños? Los niños, excelente opción, qué buena pregunta, los niños es, mira mamá, si tienes problema para que tu niño coma carne, esta es tu solución, porque los niños, precisamente entre la edad de los tres años, entre el año y los cinco años, varía entre cada niño, no les gusta comer carne, les cansa porque está chiclosita o porque se les quedan las cebras en los dientes, no sé, infinidad de pretextos utilizan los niños para no comer carne, sin embargo, la carne es muy, las proteínas son muy necesarias en esta etapa de la vida, ya que están creciendo, están regenerando tejido, hueso, músculo, etcétera, y sobre todo fortalecer el sistema inmune, entonces necesitan de esas proteínas, pues hacerles preparados con gluten, les va a ayudar a obtener esas proteínas y también, pues a que sea algo agradable al paladar y que no se convierta en una batalla y que no orilles al niño a inclinarse por puros carbohidratos, por pura pan, por pasta, tortilla, y sino que también consuman proteínas. Oye, y otra pregunta, los chicos que están entrando a la etapa de la adolescencia y que es la época en que empiezan a crecer, a crecer, pero que ahorita hay un mundo de niños gorditos en esta edad, entre los 12, 11, 13, 14 años, hay mucho niño gordito, ¿les ayudaría el gluten? Sí, les ayudaría muchísimo, Marujita, incluso para los refrigerios, como no sabe mala, la carne la verdad la comes en frío y tiene un cierto sabor que no, no te gusta, y en cambio el gluten no, el gluten sí es como más accesible a comérselo en frío, entonces es una excelente opción para los refrigerios y lo que hacen las proteínas es darles saciedad al adolescente o al niño, entonces va a tener un refrigerio bajo en calorías, saludable, claro, hay que ver la manera en que lo vas a preparar y les va a ayudar a bajar de peso, incluso, este, tú mencionabas adolescentes, pero hoy en día me topo en el consultorio con niños de 8 años con un alto índice de obesidad, índice de obesidad, exactamente. Por eso lo preguntaba y por eso pensamos en hacer este programa, porque si queremos nosotros ayudar a precisamente a nuestra niñez, pues es una opción buena y es una opción económica, además. Bueno, pues este, tenemos la llamada de María, a ver si nos da tiempo de contestarla, te acuerdas que estuvimos hablando del algarrobo, dice, ¿qué puedo hacer con el algarrobo? Uy, muchísimas cosas, pero el algarroba es una alternativa para el consumo de chocolate, entonces puedes hacer desde galletitas, este, cupcakes, hot que es, este, incluso molerlo, este, tostarlo, lo mueles y lo utilizas como chocolate para tu leche. Bueno, ahí está contestado, Mari. Gracias por llamarnos, saludos para Zapotlanejo. Nosotros estamos aquí en el 1040 de amplitud modulada y estamos, te estamos haciendo una invitación para que te comuniques con nosotros a través de nuestros teléfonos 3122-1190-3647-1883. Y también, si quieres entrar a nuestro chat, www.radiomujer.com. Volvemos en un momento. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y estamos en tu programa con Sazón a la Mexicana y estamos hablando en este momento del gluten. Para que tú sepas qué es lo que es el gluten por si quieres hacer un cambio hacia lo que viene siendo la comida vegetariana. Entonces, esto, por lo que yo estaba estudiando, Fabi, lo comenzaron haciendo los monjes budistas y de ahí se fueron, el budismo se fue a Japón y en Japón es donde más se come el gluten. Pero definitivamente hay muchas sectas actualmente que no comen carne y tienen al gluten como su alimento principal, ¿no? Y los vegetarianos. Pero una cosa que me llamó también mucho la atención es que los macrobióticos también comen mucho el gluten, ¿no? Entonces, ¿qué es el gluten? Nos pregunta Mari de Austin y dónde lo consigo. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína proveniente de cereales como el trigo, la cebada y la avena. El trigo es el que mayor contenido de esta proteína tiene, mayor cantidad de gluten. Sin embargo, este, bueno, también la avena y la cebada lo contienen y, bueno, el gluten es la extracción de esa proteína a partir del trigo y con ella podemos hacer diferentes preparados. El gluten es separar, es, perdón, es la respuesta a la hora de que separamos los almidones de la harina de la proteína. Entonces, cuando nosotros comemos gluten, a veces creen que es pura harina lo que estás comiendo. No, al contrario, ya ahí le quitaste el almidón y solo están quedando proteínas. El gluten se obtiene a través del lavado de la harina y el amasado. Entonces, el agua se va llevando todos los almidones y solo queda lo que es la proteína. A la proteína se le llama aceitán y, pues, bueno, esta es una muy buena alternativa como un aporte de aminoácidos a nuestros organismos. Podríamos creer que esto de gluten es algo elegante, que es algo para niveles económicos muy elevados. Si nos estás diciendo, Marujita, que los macrobióticos lo usan, ¿no? Pues entonces hay que tener mucho dinero. Pues no. Resulta que el gluten es una de las proteínas también más económicas junto con lo que es la soya y la ocara. Y, pues, bueno, es una alternativa que se está usando también en las zonas de bajos recursos. Se está enseñando a la gente a que amase su harina para sacar el gluten y contrarrestar lo que son los altos índices de desnutrición aquí en México. Ah, bueno, pues, Maril, yo pienso que allá en Austin, Texas, tú lo puedes encontrar en tiendas vegetarianas o en restaurantes vegetarianos. Allá también tienen ustedes restaurantes macrobióticos. Yo pienso que ahí también van a tener, van a tener a la venta el gluten. Entonces, el gluten es bueno, tiene un sabor rico. Es este, la pueden hacer en mil formas y la verdad es que no cuesta, cuesta, no cuesta, no cuesta trabajo, sino que es un largo proceso más bien. Un largo proceso. Pero bueno, fíjate que también una de las cosas que me llamó la atención es que los jarecrismas, estos que andan aquí en Guadalajara, tenemos una comunidad, ¿no? Ellos también comen el gluten. Entonces, la verdad es que, pero como dice Fabi, es una alternativa que hay ahorita para comer a muy bajo precio y de buena calidad, que eso es lo más importante, igual que la soya, ¿no? Entonces, pero a mí me gusta muchas veces más el sabor del gluten que el de la soya. No sé tú qué opinas, pero yo en muchas ocasiones, sobre todo la soya texturizada, me voy a un poquito más hacia el gluten. Pero bueno, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Ah, antes de todo eso, me ibas a hablar y me ibas a decir lo de los celíacos. Ah, ok. Sí, mira, precisamente me preguntabas qué me gustaba más, si la soya o el gluten. Son dos tipos de carnes vegetales muy diferentes a la vez, las cuales puedes darle el sabor que tú gustes, pero en cuanto a sabor, yo también prefiero el gluten, pero en cuanto a consistencia, la de la soya me parece como algo más similar a la carne. Sí. Puesto que yo sí soy una persona que consume carne. Sí. Pero pues bueno, sería interesante hacer una encuesta y que nuestros radioescuchas hablen y nos digan qué prefieren, si platillos hechos con gluten o con ocara. Sería muy buena información. Y pues bueno, hablando sobre la celiaquía, resulta que sobre el gluten hemos escuchado más cosas malas que buenas, que hace daño, que hay personas que están enfermas gracias al gluten y aquí hay una mala información. Resulta que existe la celiaquía, que es una enfermedad en la cual es la intolerancia al gluten, pero es una enfermedad con la cual se nace. Es una enfermedad la cual yo voy a nacer ya con esta deficiencia, mi organismo no procesa esa enzima encargada de digerirla el gluten y por lo tanto causa intolerancia, causa inflamación intestinal, diarreas, desnutrición y puede llegar a la muerte debido a la desnutrición. Se da principalmente en niños, se detecta. Sin embargo, hoy en día hemos encontrado que a partir del embarazo bajan las defensas y la mujer se hace intolerante al gluten después de haber tenido un bebé. Entonces, esta es una razón más por la cual debes de alimentarte muy bien para que tus defensas no bajen a ese grado. Sin embargo, no hay una explicación exacta o científica aún el por qué está ocurriendo esto. Sin embargo, repito, es una enfermedad con la cual ya se nace. Sin embargo, muchas personas evitan no consumir el gluten o le ponen la cruz a todos los productos hechos a base de trigo para evitar hacerse celíacos. No tiene nada que ver. Tú puedes consumir el trigo con el gluten y el gluten es muy bueno, es una proteína de alto valor biológico similar al de la carne, por lo cual no debes por qué privarte de ella. A menos que tengas este problema de la celiaquía. En la celiaquía es todo el caso contrario. Hay que evitar todos este tipo de productos que tengan trigo, que tengan avena y que tengan cebada y te vas a dar cuenta que existe un mundo debajo de todos los productos industrializados, ya que me atrevería a decir que el 99% de los productos, bueno, exagere, como un 95% de los productos, están hechos con gluten, porque les ayudan a dar firmeza y a consistencia a las preparaciones y a los productos. Entonces, hasta lo que menos te imaginas puede tener gluten. Entonces, tú cómelos sin preocupación si tú no eres una persona celíaca. Si eres una persona celíaca, tendrás que recurrir a otras alternativas. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿cómo preparamos nosotros el famoso gluten? Ok. El famoso gluten, ya lo decíamos, se hace a través del lavado de la harina y, bueno, tengo por aquí la receta en la cual es importante que pongas a lavar harina. Vas a comprar un kilo de harina y la vas a mezclar con agua. La vas a estar amasando y la vas a dejar reposar durante unas 12 horas. Te va a quedar un agua como muy lechosa, muy blanca y hay que volver a amasar y sumergir en el agua y tallar bien como si estuvieras lavando a mano con esta harina y se te va a ir haciendo una masa como elástica, la cual eso ya te está dando resultados del gluten. Hay que tirar el agua y seguir lavando con agua de garrafón y conforme tú vas lavando, esa agua se va haciendo cada vez más transparente. El punto donde tú dices, ya, mi gluten ya está hecho, es cuando el agua está casi transparente. Muy bien. Si te sigue saliendo blanca, todavía le hace falta quitarle el exceso de almidones para quedar proteína y entonces al final de cuenta te va a quedar el gluten, que es una, te va a quedar una bolita que será como de unos… Pues viene siendo, reduce casi a la mitad. Si le pusiste un kilo, te va a quedar como medio kilo o un poquito menos de un kilo. De medio kilo. Pero nada más aquí lo importante que yo, como la vez que hice el gluten, lo más importante de todo es no pasarse de agua. Es decir, a la hora que ponemos la harina hay que ir agregando el agua poco a poco para no pasarse. Irla trabajando, lavando, 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 porque eso es lo más importante. Y otra cosa, dejarla reposar, como tú dices, toda la noche. Esa es la cosa de que hay que dejarla reposar, pero después obtienes una masa, que ya esa masa ya la tienes preparada y entonces vamos a ver qué es lo que hace después del corte. Regresamos. Son las 11 de la mañana con 35 minutos y continuamos aquí en Consazón a la Mexicana. Estamos hablando del gluten y te hacemos una invitación. Si tú eres vegetariana, estás escuchando este programa o sabes hacer el gluten, ¿por qué no te comunicas con nosotros a través de nuestros teléfonos? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. O si has probado el gluten, comunícate también con nosotros. Nos gustaría saber mucho tu opinión. La verdad es que hay que saber de las personas que comen gluten. Yo sí lo he comido en varias ocasiones. Te digo que tiene buen sabor y es largo su proceso, su procedimiento, pero al final tienes una cosa muy buena. Pero nos quedamos en que ya tenemos el gluten lavado y ¿qué le vamos a hacer entonces, Fabi? ¿Quedamos en que lo íbamos a poner en una olla, en una cacerola? Así es, lo vamos a poner en una cacerola cubierto de agua para ponerlo a cocer, con la intención precisamente de darle sabor marujita. Y bueno, realmente puedes poner cualquier tipo de condimento que se te antoje o que tú quieras, pero aquí yo traigo una receta a la cual vas a poner 3 litros de agua, le vas a poner una taza de salsa de soya, una cucharada de orégano, una rama de apio en trozos, una cabeza de ajo y una cebolla en trozos. También puedes agregar hierbas de olor como perejil y cilantro al gusto. Ah, muy bien. Entonces vas a poner a cocer tu gluten, primeramente a fuego alto y posteriormente a fuego bajito y luego ya lo sacas del calor. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Una hora más o menos? Yo creo que en total una hora. Una hora. Tiene que cocerse para que realmente absorba los sabores de lo que le estamos poniendo. Exactamente. Bueno, pues con eso ya tienes, ya obtuviste tú tu proteína del gluten, de la harina y con eso ya puedes empezar a cocinar lo que sea. Pues una cosa que me llamó también mucho la atención es que se pueden hacer chicharrones con el gluten. Y son muy buenos. Que son muy ricos los chicharrones. Eso sí, no los he comido, fíjate. Sí, yo sí los he probado en una ocasión. Este, doy clases de gastronomía y los hicieron muy sabrosos, incluso crujientes como los chicharrones. Mira. Muy buenos. Lo único que hay que hacer es poner en una maquinita para hacer tortillas con tu plástico, pones un pedacito de gluten, lo aplastas como para hacer una tortillita muy delgadita, tiene que ser muy delgada y lo fríes. Y ya con esto queda, yo creo que se infla como chicharrón y queda, yo eso sí no lo he comido el chicharrón, pero ya con eso tenemos un chicharrón, hablando de que estaba yo diciéndoles hace un rato de los nopales, que son muy ricos con chicharrones, bueno, pues le metemos nosotros la proteína del gluten y va a quedar una combinación, yo creo, muy buena de alimento, ¿no? Deliciosa. ¿Verdad? Aunque lo frito no es recomendable tan frecuente. No, yo lo sé, yo lo sé, pero fíjate que es con poco aceite. Tenemos una llamada, Fabi, para que este, vamos a ver, hola. Hola, Marujita, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien, nomás para decirte cómo hago yo el gluten. A ver, dinos. Este, yo primero hago una bola de masa con un kilo de harina. Sí. Una bola de masa como si fuera a hacer tortilla. Sí. Y luego después ya que está mi bola de masa, ya la dejo remojar 12 horas. Ajá. Y ya la voy lavando, porque si se pasa uno de agua, se le hace como atole. Eso es lo que decía yo, que si se pasa de agua, se hace muy feo. Sí. Entonces, pones la harina y le vas agregando poquita, poquita agua. Poquita, poquita agua. Ajá. Como si fuera a hacer tortillas de harina. Ándale, muy bien. Y ya que me queda una bola. Sí. Este, ya la pongo las 12 horas a remojar en pura agua. Ajá. Y ya la empiezo a lavar. Ajá. Y eso es lo que yo hago, marujita. Luego hago chicharrones con ellos. Y cómo, a ver, ahorita estábamos hablando de los chicharrones. ¿Cómo los haces? Ya que está el gluten. Sí. Corto pedacitos. Sí. Los estiro bien, bien delgaditos y los pongo a freír en aceite. Ah, ya, ya, ya. Y ya te quedan los chicharrones bien ricos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo para botanita? Sí, para botanita maroja. Sí, pues fíjate que lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a... ¿Cuál es tu nombre? Virginia Ortiz. Virginia. Muchísimas gracias, Virginia. Porque fíjate que es muy importante de que sepamos... Por ejemplo, esto entra también como comida de vigilia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, este, si por alguna razón estamos en un día en que nos toca comida de vigilia y la queremos hacer y no tenemos mucho dinero, pues yo creo que el gluten es una muy buena opción. Se hacen bisteces también. Oye, ¿y los haces empanizados? No, nunca los he hecho empanizados. ¿No? Nomás, nomás así extendidos. Ajá. Los pongo a freír y ya me quedan los bisteces. Ah, oye, hay una cosa, el gluten ya sí, a mí me lo regalaron una vez el gluten preparado, pero traía adentro de la masa traía como pedacitos de cilantro y todo eso. ¿Todo eso se adhiera a la hora que lo hierves? Sí, sí. Ah. Para los bisteces los tienes que desbaratar bien, hacer los bisteces grandes y luego cocerlos en agua. Sí. En agua con hierbas de olor. Ándale. Y con salecita y ya te quedan los bisteces para comértelos como tú quieras. Ah, muy bien. Pues es que eso yo me acuerdo porque a mí me regalaron una buena cantidad de gluten ya preparado y me acuerdo que traía cositas verdes así. Bueno, traía algunas hierbitas, quedaba muy bueno el gluten, la verdad. Es lo rico que queda. Ay, pues muchísimas gracias por haber ahora sí que atendido nuestra invitación y no sabes cómo te lo agradezco porque no hay mejor, ahora sí que no hay mejor propaganda que la que puede hacer una persona que como tú lo está haciendo. ¿Tú eres vegetariana? No, Marujita, aquí en la casa tuya nadie quiere comer verduras. Ah, jajajaja. Sí, lo creo y lo re que te creo, híjole, es el problema que tenemos. Pero el gluten es una muy buena opción. Muchísimas gracias, eh. Me ha gustado saludarles a ti ya, Fabi. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un día muy bonito y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya escucharon cómo se puede hacer el gluten, cómo no necesitas ser vegetariana para poder comer el gluten. Te decía que es un proceso larguito, pero vale la pena hacerlo porque en primer lugar estamos alimentando bien a nuestra gente. En segundo lugar, nos estamos ahorrando un buen de dinero dándoles de comer el gluten, la proteína esta de la que estábamos hablando. Y luego que no tiene mal sabor, que es bueno, que es otra cosa de las que les gusta. O sea, tú decías que se la podían inclusive llevar los niños como este, como su lonche para el recreo, ¿no? Exactamente. O tú también lo mencionabas ahorita y no se me había ocurrido, pero en vigilia, pues también se te antoja a veces. Es cuando más tentación te da de comerte unas carnitas o una hamburguesa o lo que sea, pues lo puedes hacer con gluten. De hecho, Marujita, hay muchas veces que comemos gluten y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en las hamburguesas, en las de estos restaurantes de comida rápida, es puro gluten. Puro gluten y mezclado con harinas también para que les haga rendir, precisamente porque es más económico. Te dan un costo como si te estuvieran vendiendo carne, pero te venden gluten. Muchos puestos de tacos están mezcladas la carne con el gluten. ¡Ándale! Entonces, estamos comiendo las salchichas, tienen gluten. Más que carne, tienen puro gluten y harinas de papa, de soya, que los mezclan para hacer rendir el producto y dar un precio como si fuera carne. Entonces, de que te gusta el gluten, te gusta el gluten, nada más que no te has dado cuenta de que lo estás consumiendo. Fíjate que sí, realmente, como necesitas saber, ¿verdad? Y qué bueno que tú pensaste en hablar del gluten, porque esta fue idea tuya en hablar del gluten, precisamente porque estamos mal informados. Uno, los celíacos no tienen nada que ver con el gluten. Nace celíaco y ya ni hablar, ¿no? Exactamente. El gluten lo debes de consumir, lo pueden consumir los niños después de un año o seis meses, ¿de cuánto tiempo? El gluten, ese sí va a depender de cómo ha sido el comportamiento del niño a través de su nacimiento, las tolerancias de la leche, que si ha presentado alergias a un alimento o no. Entonces, ese sí va a variar. Ah, muy bien. Ese sí va a variar, pero para dar el gluten seguro a un niño, puede ser a partir de los cinco años, pero hay que hacer una evaluación y asegurarnos precisamente que no padezca de celiaquie, que es en los primeros años de vida cuando se detecta la celiaquie. Dice, Socorrito dice, ¿qué tipo de harina lleva el gluten? Harina de trigo. Harina blanca, harina blanca de la normal que tú encuentras, de esa harina es la que se pone. Y Ana María dice que si puedes repetir el gluten desde cuando se pone a cocer y los ingredientes que llevan. Ok, se pone a cocer el gluten. Pero ¿sabes qué? Que nos tenemos que ir a un corte, aunque no lo creas. Perfecto. Regresando del corte, les damos la receta. Son las 11 de la mañana con 50 minutos. ¿Podemos hacer comida mexicana con el gluten? Sí, sí la podemos hacer. Y Ana María te estaba preguntando que después de cuando se pone a cocer el gluten, ¿cuánto tiempo se pone y qué ingredientes lleva? Ok, Ana María, pues decíamos que podemos utilizar cualquier tipo de condimento. En el caso del caldo que yo di, llevaba cebolla, lleva perejil, lleva orégano, lleva también lo que es salsa de soya, apio en trozos, una cabeza de ajo y listo. Y su agua. Hay que dejarlo cocer por una hora para que se concentren bien los sabores y los aromas en el gluten. También, platicábamos fuera del aire, que también podría saber rico, más no lo he intentado, el mezclar el gluten con trocitos de cebollín o de chile serrano, para que tenga un mayor sabor. Pero pues sería interesante intentarlo y ver si nos gusta o no. Mari dice, ¿una persona que sufre colitis puede consumir el gluten? ¿Una persona que tiene colitis? Claro que sí, porque ya no tiene el almidón. Cuando hay colitis o problema de intestino, el almidón es lo que inflama y lo que irrita más. Entonces, el puro gluten es una muy buena opción. Y una opción muy buena que también recuerden que todas aquellas personas que quieran ir bajando de peso, es una buena opción, es comer el gluten, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se necesita para cocer el betabel y qué cantidad de agua? Bueno, mira Lupita, para cocer el betabel tienes que lavarlo primero perfectamente. Recuerda que está bajo tierra, viene con mucha tierra. Entonces, lávalo muy bien, es más, cepíllalo y lo pones con agua fría también y que tape el, ¿cómo se llama? Que el agua tape al betabel y pues ahora sí que el tiempo, pues mira, es que hay betabeles chiquitos y hay betabeles grandotes, ¿no? Pero puede ser, es unos de 20 a 30 minutos tienes listo ya el betabel. De todos modos, ya sabes que para el modo que tú sepas, sacas un betabel con mucho cuidado, atraviesale, pícale con un cuchillo. Si el cuchillo pasa, ya está cocido el betabel, ¿eh? Y las hojas de betabel, si quieres no las tires, lávalas perfectamente y con las hojas de betabel puedes hacer también una muy buena ensalada. Esas hojas de betabel casi nosotros no las usamos tampoco, pero en muchos países se usan para hacerse, inclusive hasta para hacer tortitas de betabel son buenas, ¿eh? Socorro, dice la receta de pollo con garbanzos y arroz. Bueno, pues tienes que hacer antes que nada poner a remojar los garbanzos toda la noche para que al otro día lo puedas consumir o cocer, mejor dicho. Ahora, no sé porque hay muchas recetas, pero yo te daría por ejemplo una, pondría a cocer el pollo con todo y los garbanzos. Es más, primero pondría los garbanzos porque son muy duros y luego le agregaría el pollo. Y ya que está cocido el que ya esté casi, le agrego el arroz y lo dejo que se cocine todo y hago un tipo caldo, pollo, garbanzos y arroz. Puede ser esa, si te gusta esta receta, ojalá así sea. Ojalá, pero de todos modos recuerden que el garbanzo hay que dejarlo remojar toda la noche y al otro día lo ponemos a cocer. El garbanzo es muy duro, tarda también bastante en cocerse. Si lo pones en una olla normal te va a tardar una hora, una hora y pico y si lo pones en una olla de presión es más duro que los frijoles. Así es, pero ya cocido puedes hacer muchas cosas con. Ahora, otra cosa que puedes hacer que me gustaría también sería como un tipo ensalada, ¿a poco no? Una ensalada de arroz, le agregas los garbanzos y le agregas el pollo cocido, deshebrado, los sazonas así rico y te queda una ensalada muy buena. Así es que, pero vámonos con Fabi. Fabi, dinos por favor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces? ¿Tu teléfono? ¿Tu dirección? Ay, Marujita, pues aquí estamos trabajando duro por la nutrición de nuestra sociedad, de nuestra población y pues estamos en Neulogio Parra 2959 atendiendo a todo tipo de personas, no solamente a vegetarianos, sino personas que quieren subir o bajar de peso, que tienen gastritis, colitis, estreñimiento, que están recibiendo alquimioterapia o que tienen algún otro padecimiento. Pues todo se sustenta con la nutrición, entonces estamos a sus órdenes en el 36, 42, 44, 94 o me pueden localizar también a través de Facebook como nutrióloga Fabi Ruiz o en mi página que es www.nutricionesalud. Ahí estamos al pendiente Marujita, estamos trabajando en las consultas, me encanta, no sabes el orgullo y la satisfacción que da cuando ves que un paciente logra sus objetivos, cuando mejora su salud, que desaparecen sus dolores de piernas, de rodillas o que incluso se sienten con una mejor autoestima. Y bueno, pues estamos trabajando en eso y estamos dando clases en una escuela de gastronomía. En una universidad que la directora es la licenciada Sonia Cruz, ahí estás. Así es, exactamente, también dándole duro, estamos por iniciar maestría de gastronomía y nutrición. Ah, qué bueno. Entonces estamos sustentando y trabajando para la maestría, darles una muy buena calidad y pues ahí estamos Marujita en la tele, radio, para aquí, para allá y cuidando a bebé, pero seguimos muy activas y atendiendo a todos ustedes. Y otra cosa que dicen que hay que predicar con el ejemplo y Fabi después de haber tenido al bebé quedó mejor que antes. La verdad que sí, mejor que antes. Y todo eso es a base de la nutrición. Exactamente, una buena alimentación que no cuesta nada de trabajo porque créanme que con bebé no tengo tiempo de ponerme a hacer preparaciones muy rebuscadas, simplemente es vigilar el equilibrio en mis platillos y nada más, hacer las preparaciones que me alcance el tiempo. Perfecto. Oye, una cosa, Fabi, danos otra vez tu dirección, Eulogio Parra, ¿qué? Eulogio Parra, 29.59 en Prados Providencia. 29.59. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, hablamos de un tema muy bonito, de un tema que muchas de ustedes quizás desconocían, ya vimos que allá en Austin, Texas, a lo mejor tampoco lo conocían. Estamos hablando del gluten, que es una magnífica opción, no necesita ser vegetariana para comer gluten. Y que ya ves, habló hace un rato Virginia, la verdad que yo las veces que he comido el gluten me gusta, sí, es que se prepara muy bien. Vamos a investigar aquí en Guadalajara dónde venden el gluten porque no sabemos, pero de todos modos este es fácil. La receta va a salir en nuestra página para que ustedes la puedan tener y puedan saber cómo se hace, cómo se prepara el gluten. Y ya después de eso lo pueden preparar, pues de mil formas el gluten, ¿no? En bistec, se puede hacer, como decíamos, se puede hacer la comida mexicana fácilmente, la pueden, tú decías que traías después. Ya no nos dio tiempo, pero para el, ¿qué te parece si para el próximo programa continuamos con el gluten y les damos recetas mexicanas o recetas de lo que sean con gluten, ¿te parece? Me parece muy bien, Marujita, vamos enfocando el próximo programa a que saquen lápiz, este punta de su lápiz porque vamos a darles muchas recetas sobre el gluten que no alcanzamos el día de hoy. Que no alcanzamos a dar porque nos enfocamos en lo que venía siendo la preparación del gluten. Que así como se tarda uno, pero que vale la pena, aquí nos tardamos igual, pero yo creo que valió la pena que muchos se enteraran de que el gluten es una opción muy buena, muy económica y que como tú dices actualmente, inclusive en el seguro social también tú me decías y en el DIP se están dando clases del gluten, ¿verdad? Del gluten, de cómo cocinar con gluten, cómo preparar el gluten. Perfecto, eso se está dando, el gobierno ya también se está abocando así este tipo de comida precisamente para que nuestra población pueda hacerla y pueda estar bien alimentada porque es una proteína. Sí, es una proteína, es una opción nutritiva que nos ayuda a nutrir nuestro organismo, a mejorar las funciones de nuestro organismo, producción de enzimas, de hormonas, fortalecer el sistema inmune, reponer tejidos. Entonces, hay infinidad de funciones que tienen las proteínas dentro de nuestro organismo y no hay que dejarlas fuera. Ay, pues muy bien. Fabi, muchísimas gracias. No, al contrario Marujita, es un placer siempre venir a tu programa. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ya nos tenemos que despedir. Les recordamos que dentro de un mes, primero Dios, cuando nos toque estar otra vez con Fabi, les vamos a pasar muy buenas recetas de lo que pueden hacer con el gluten, pero mientras tanto ustedes en casa con calma, el día que tengan un poquito de tranquilidad, compren un kilo de harina, la receta va a estar en nuestra página, váyanla preparando hasta que logren formar su gluten y luego ya les vamos a dar muchas recetas de cómo hacerlo. Fabi, que tengas muy bonito día. Gracias Marujita, igualmente hasta pronto. Bueno, nosotros los dejamos con la doctora Alicia Soltero y como siempre este equipo de Consazón, les deseamos que tengan un día bien bonito y les mandamos un beso. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!